Esta era la vista que tenía hoy el río Loa en nuestra ciudad. Primero por Avenida La Paz y luego por Balmaceda. Todo un espectáculo para muchos vecinos que disfrutaban del paisaje que ahí había. Normalmente no se ve y esta lluvia que trae el invierno antiplánico es buena para nuestro río de Calama. ¿Y a la bebé le gustó? ¿Todo lo pasó bien? Sí, a mi bebé le gusta el agua, quiere nadar. Me parece excelente, es bonito ver el clima así después de tantos días de calor. Es lindo disfrutar, ver el río como está. Muy lindo, me gustó. Bueno, yo generalmente vengo al río a pasear con mi hijo. Lo que he notado es que es la suciedad que tiene el río en este momento. La gente generalmente viene en auto, así que debería llevarse su basura. Yo sé que no es gente de Calama, yo sé que no es gente de Calama. Oigo, usted me decía que tenía un dron, ¿pudo ver un poquito cómo se veía el río desde arriba? Sí, en realidad es muy bonito y ahí le vamos a mandar las tomas, hacerlos llegar al canal ahí para que las vean. ¿Todo qué fue lo que más te gustó? Sobrevivir a los perros. A sobrevivir a los perros. Ah, sí, a salir los perros por aquí. ¿Cuántos perros habían por el lejano? Más o menos como cinco. ¿Sí? Pero eran peligrosos, ¿no? Sí, nos venían ladrando y yo oíse ruido y casi no comen vivo. Muy bonito porque no siempre se ve y no toda la gente puede venir a disfrutar esto con su familia. Porque hay gente que puede tener algún accidente, caerse al río y salir con una pena al venir a ver el río. Para muchos agricultores del casco antiguo de Calama también esto ha sido positivo, ya que es el agua que requieren para una de las ciudades más árias del país y que necesitan para su cultivo. Bueno, ahora por un lado es bueno para la agricultura, por un lado muy bueno. ¿Usted es agricultor? No, no, trabajo yo en caballo, pero la gente de acá le hace muy bien. Le hace muy bien porque finalmente ahorran en temas de agua. Correcto, y hay agua para todos los plantaritos. Vistas y paisajes que llaman a muchos a ver la belleza del río Eloa con el aumento de su cuenca hidrográfica, pero que también llama al respeto y cuidado con las peligrosas aguas que este río tiene. Ya que al cierre de esta edición y ya informado por distintos medios de comunicación, la segunda compañía de bomberos había reportado desaparecidos en el sector de la cascada. De acuerdo a antecedentes aportados, se tratarían de dos personas, una menor de edad y un adulto.